Mi corazón Noche de lunajera, aquel momento Te hablabas cosas lindas, quiero oírte otra vez Noche de lunajera, aquel momento Me hablabas cosas lindas, quiero oírte otra vez Amame despacito, díreme en secreto Eso si no me gusta, en voz alta me la ves Amame despacito, díreme en secreto Eso si no me gusta, en voz alta me la ves Música Entre licor y licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto, de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto, de quererte tanto Música Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe la palabra No existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe la palabra odio Porque yo si se perder Te juro que se perder Si yo te perdido Si yo te perdido No importa, no importa Porque yo si se perder Te juro que se perder Si yo te perdido No importa, no importa Música Mira que todo lo que brilla No es oro No te confundas fácilmente Tu dejaste mi corazón Ya no te heridas Ya no hay remedio pa' curarlo Mira que todo lo que brilla No es oro No te confundas fácilmente Tu dejaste mi corazón Ya no te heridas Ya no hay remedio pa' curarlo Música Mira que todo lo que brilla No es oro No te confundas fácilmente Tu dejaste mi corazón Ya no te heridas Ya no hay remedio pa' curarlo Música Por nuestro valle del mantaro Si señor Música 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 Música